Flor y Canto Punto Digital presenta Muy buenos días amigos, hoy celebramos a los santos Desiderio de Langes y Juan Bautista de Rossi. San Desiderio nació en Génova. Una leyenda cuenta que era labrador y conocido entre sus vecinos por su piedad y espíritu de servicio. Al morir el obispo del lugar, el presbiterio de la ciudad tuvo la visión de que él sería llamado a ser obispo de esa zona. Y así lo fue. Respecto de su muerte se cuenta que la ciudad fue invadida por tribus bárbaras. Fiel a su compromiso de proteger al rey, Desiderio acudió al campamento del jefe de los infieles y le exigió trato humanitario para toda la población. Este, como respuesta, lo apresó y ordenó le decapitaran. Antiguos relatos narran que después de ser degollado se levantó, tomó en sus manos su cabeza y caminó hasta las murallas de la ciudad. En las rocas se abrió una entrada. Por ello, San Desiderio forma parte de los santos llamados cefálforos, que son los que cargan su cabeza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video